¿Sabes que vas a estudiar? Ok, creo que es imposible escapar de esta pregunta. Te lo dice tu familia, tus amigos o quien se interese por el futuro de tu existencia. Si sientes que ya es momento de resolverlo, creo que tengo la respuesta. Hola, soy Adriana. Puedes llamarme Adrip, Edrip o Adrip. Soy productora visual en Creana y quiero guiarte a elegir con seguridad qué estudiar, sin dramas ni presiones. Creo que son pocos los que tienen la suerte de saber qué carrera quieren seguir desde pequeños. Yo no lo tenía claro, pero sabía que era buena para el baile, los idiomas y las manualidades, que desearía haber reforzado ayudando al curso de pillo. Pero en el camino me di cuenta que estaba dejando de lado un elemento muy especial. Esta es una cámara y ese es mi papá. Gracias a él tengo una vasta producción de material casero que despertó en mí la curiosidad por lo audiovisual. Desde cómo aprender a tomar una fotografía o querer entender los efectos especiales de mi película favorita. Me rodeé de muchas preguntas que terminaron siendo urgentes por responder. Y este fue mi primer acercamiento a una emoción que toda carrera debe tener. La pasión. Yo sé, esta palabra suena horrible, pero... Es cierto. ¿Sientes que puedes dedicarte a esto todos los días de tu vida sin cobrar nada a cambio? En tu respuesta está la primera señal. Aprovecha tu curiosidad para observar tu entorno e identificar tus pasatiempos favoritos. Luego, toma nota de cómo eso te hace sentir y qué tanto compromiso estás dispuesto a darles. Puedes hacer este ejercicio incluso si estás en una carrera que no sientes que te llena. Una vez que lo hagas, recopila información de todo lo que puedes ejercer con este pasatiempo. Y si la opción que te interesa ya es muy específica, como diseño UX, puedes investigar sobre los software que necesitarás aprender, como Figma. Tenemos un curso completo que lo desarrolla. Tienes que saber que cuando ya estés en carrera vas a estar en áreas muy chéveres, pero también en otras que no lo son. Por eso es súper importante que experimentes en todas las que puedas. Esto te dará claridad sobre lo que quieres hacer en adelante. Cuando lo hagas, míralo como las temporadas de una serie. Yo tuve la primera desde mi cueva de edición, seguida por noticieros, producciones de comerciales intensos, hasta cruzarme con la educación online. De todas tengo anécdotas increíbles y otras que prefiero darles mejor vida y ubicarlas en un cortometraje más dramático. Así es como yo reciclo. Bueno, estos son algunos de los pasos que me han servido para elegir mi carrera y creo que pueden ayudarte como guía para empezar. Pero si no te funciona, tranquilo, tengo otras opciones para darte. En los siguientes episodios vamos a analizar la demanda de cada opción que te interese estudiar. Desde los nuevos retos del marketing digital hasta la industria al bordado. Conoceremos lo bueno y lo malo de cada profesión con testimonio de las personas más correctas para hablarlo, nuestros profesores. Luego veremos ejemplos de lo que podrás crear con la opción que elijas. Te daremos consejos y ejercicios para que sigas trabajando desde casa y finalmente reforzaremos tus habilidades que quizás no sabías que eran necesarias para la vida adulta laboral. Te prometo que seremos muy meticulosos. Vamos a destripar lo justo y necesario para que te sientas con confianza al responder esta pregunta que estoy segura que volverán a hacerte pronto. Nos vemos en otro episodio.